Miren ahí loco, diversión total, ya son las 6 de la mañana y toda la gente la pasa bien Ahí con el trencito, familia, todos ¿Dónde está la gente de Paraguay? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la gente de Bolivia? A ver, se está grabando por si acaso, se está grabando Dice Sigue, 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 sigue Al trencito, al trencito, todos al trencito Todos al trencito, al trencito Sigue, 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 sigue Son las 6 de la mañana La gente ya no puede más Ahora una ronda en el centro de la pista, una ronda en el centro de la pista Una ronda, una ronda, una ronda Sigue, 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 saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Saltando, 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 arriba, 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 arriba Gracias por todo, gracias Gracias, los quiero mucho Gracias, amigos, gracias A nombre del personal Hasta el próximo domingo El próximo jueves, viernes, sábado y domingo Mi nombre es Alomero, DJ El control es Añasco Así se despierte ahí Diversión total Adiós Adiós